Felices y orgullosos estamos en Telemedellín tras las ocho nominaciones que tuvimos anoche en la ceremonia de nominados de los premios Tal 2024. Y es que se trata de la premiación a lo mejor de la Televisión Regional de América Latina, en la cual se recibieron 450 postulaciones por parte de 52 canales provenientes de 12 países. Esto nos llena de mucha emoción saber que además estos contenidos son para toda la familia, porque este es el canal de la familia de la ciudad. Nuestros contenidos nominados son el documental Aquí te Espero en cuatro categorías, documental unitario, contenido sobre derechos humanos, identidades colectivas y Gran Premio América Latina La Conversación. Por otra parte, Naughty Kids como programa infantil y la otra parte de La Historia en dos categorías, programa de entrevista y programa deportivo además de La Viejoteca como contenido musical. Mucha motivación para seguir trabajando, como les decía, por la televisión pública, producciones de calidad para todos en la ciudad de Medellín y pues ahora para toda Latinoamérica. En nuestro canal seguimos ratificando nuestro compromiso con Medellín y la televisión local de calidad. Estas nominaciones nos motivan y nos impulsan a seguir dándolo todo por el canal de la gente y para la gente. Estas nominaciones nos motivan a seguir dándolo todo por el canal de la ciudad de Medellín y la televisión local de la ciudad de Medellín y la televisión local de la ciudad.